Licenciado Julio Simonit, arranca el concurso de Malvinas. Así es, desde el Ministerio de Educación y a través de la Dirección de Planeamiento, en coordinación con los distintos niveles y con las distintas modalidades que atraviesan el sistema educativo y en especial con la coordinación de intercultural bilingüe, nos encontramos trazando distintas líneas de trabajo con distintas propuestas desde el mes de marzo. El objetivo que hoy nos convoca es el lanzamiento del concurso Malvinas 40 años, la historia hoy, y es una propuesta que llevamos a los estudiantes del nivel primario, secundario y superior, basada fundamentalmente en una educación para la paz. Una educación que propicie el diálogo, el consenso, la resolución pacífica de los conflictos ante cualquier situación que se nos presenten en nuestra cotidianidad. Coordinadora Realiza Godoy, cuéntenos de qué se trata bien esto. Bien, tal cual lo dijo el Director de Planeamiento e Investigación Educativa, venimos trabajando en una comisión que se conformó desde el mes de febrero diferentes instancias para llevar adelante la reflexión sobre estos 40 años del conflicto de Malvinas. Estamos trabajando a partir del decreto 17 del 2022 y una de las ideas centrales fue lanzar un concurso, un concurso para el nivel primario, para el nivel secundario y para el nivel superior. Dentro del nivel primario tenemos el segundo ciclo, del secundario los dos ciclos y en superior las carreras de profesorado y tecnicaturas. Los objetivos son, por supuesto, el conocer y analizar los hechos por parte, no solamente como una reflexión, no solamente por parte de los docentes, sino también la construcción de cómo fueron estos hechos y el análisis crítico de cómo fueron los hechos dentro de cada una de las aulas y de los grupos de trabajo. Por supuesto, hacer un trabajo interdisciplinario en diferentes espacios y una producción final, obviamente, con la utilización de las tecnologías que ustedes saben que para el Ministerio de Educación es algo extremadamente importante porque está de acuerdo a los tiempos que vamos viviendo. Tal cual lo dijo también el director Simón It, estamos trabajando una construcción de mensajes de paz, una construcción en la cual nosotros podamos reflexionar sobre cuánto se gana en una mesa de diálogo y cuánto se pierde en una batalla, en un campo de batalla. Es por eso que hemos lanzado este concurso, ya hemos dicho los destinatarios, y hay tiempo para inscribirse hasta el 27 de junio, en el caso del nivel superior, y el 9 de septiembre para los niveles primarios y secundarios. ¿Este concurso abarca toda la provincia? Por supuesto, como todos los que alargamos de manera institucional, es provincial. Ustedes creo que desde prensa ya vienen promocionando el concurso y están en esta información, están cargados los links donde pueden acceder a todas las bases. Coordinadora, muchas gracias. A ustedes.